Vamos a ver el nudo llano para unir dos cuerdas del mismo diámetro. El nudo llano es un nudo que sirve si vamos a unir dos cuerdas sobre todo en sus dos mitades, ya que si nosotros tiráramos sólo de una o de los dos en los extremos opuestos, sí correría por dentro. En el caso de que tuviéramos que unir dos cuerdas, haciendo un nudo llano, dejando un poco más corto uno de los lados, haríamos un buen nudo de remate, así que ahora haremos también el nudo de remate para explicarlo. Para hacer el nudo llano vamos a coger una de las dos cuerdas que queramos unir, vamos a hacer un bucle de esta forma, ya le pasaremos la otra cuerda por dentro del bucle, la rodeamos y volvemos a pasar en el mismo sentido, de arriba hacia abajo, por el bucle por el que hemos ido. Ya tendríamos el nudo llano. Ahora vamos a hacer el nudo de remate. Vamos a coger uno de los extremos de la cuerda y vamos a hacer, igual que en el nudo de pescador doble, dos vueltas alrededor de la cuerda, pasando después el extremo por dentro de esas dos vueltas. Este sería el nudo de remate en una de las dos cuerdas y ahora vamos a hacerlo en el otro. Damos dos vueltas y lo pasamos por dentro de esas dos vueltas. Y ya tendríamos nuestro nudo llano rematado.